La nena se puso a brotar Con sus zapatillas, Gucci y su cartera Dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella y su esto es el amor Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol Y está brotar Con sus zapatillas, Gucci y su cartera Dior Dice que sin compromiso le va mejor Se puso pa' ella y su esto es el amor Ahora sale pa' la calle hasta que salga el sol Hasta que salga el sol, papá Hasta que salga el sol Ahora sale pa' la calle hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Si, 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 si Si, 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 si Quiere beber, por olvidarse del ayer No quiere relaciones